El alcalde de Ciudad Fernández insistió en aplicar multas en caso de desacato recurrente a los dueños de lotes que se encuentran maldíos y que están sucios, descuidados y que representan un riesgo a la población en el sentido de la seguridad por ser resguardo de presuntos delincuentes, pero también de la salud por la proliferación de cacharros. Se les avisa desde luego de la responsabilidad que indica la ley de mantener limpio su predio y la multa es muy fuerte, entonces se les avisa la multa que tiene y pues sí, si no se atiende, sí, habrá que aplicar la ley. Nosotros podemos limpiarles su lote, pero se les va a cobrar, aparece el cobro en el pago de su siguiente predio. Es una invitación ciudadana a tener más bella nuestra ciudad, es algo muy importante. Marco Antonio González insistió que se trata de aplicar multas económicas conforme a la ley como una determinación luego de agotar el diálogo y las diligencias. Dio a conocer que como ejemplo, su gobierno emprendió una campaña para tener limpios los terrenos propiedad municipal. Para que en todas las colonias los lotes baldíos estén limpios. Este es un proyecto muy ambicioso, requiere de la participación de muchos departamentos, pero vamos a empezar este paso ya. El presidente dijo que este programa no busca ser recaudatorio, sino una suma de esfuerzos para tener mejor imagen del municipio fernandense. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.